Bien, para mi es simple, mi perspectiva es clara El motivo de estar vivo es hacer lo que tenga ganación Invito al amor a ser parte de mi También invito a los dolores a ser parte de mi Ese manero 2, 0, 1, 7 Y es que quiero ver un poco de sol Antes que anochezca y estar en primera fila Cuando la luna aparezca Cuando el problema se convierta en oportunidad Quiero estar ahí cerquita y convertirlo en otro tema más No tengo claro dónde tengo que parar y me divierte Saber que le hice bien a alguna gente Sé que voy a aprender hasta que el último día llegue Y a vivir enamorado del amor y de sus redes Ahora no tengo nada que esconder de mí No tengo nada que explicarle a nadie y nada que rendir Porque soy libre, escape de la cárcel, de la mentira Y puedo respirar tranquilo cuando se termina el día Y allá fue suficiente de preocupación y nervios Quiero que la ansiedad viva lejos de mi cuaderno Entonces simplifiquemos todo un poco por favor La vida es una y quiero vivirla Y hoy quiero compartir mis ganas de vivir la vida junto a mis seres queridos Y a la gente que me inspira Mira tengo más de un motivo para sonreír Y quiero contagiar esta sonrisa y ver reír el mundo entero Dale, que no se necesita nada complicado y yo te entiendo A veces estoy solo y apagado es tiempo De que luchemos por la historia que soñamos Entendiendo que el camino es largo y hay que disfrutarlo hoy Festejo por lo alegre y también por lo triste Porque dentro mío tengo dos extremos que existen Sigo creyendo que del sufrimiento se aprende Y que depende de vos y no de lo que otros pretenden Renuncio a cada discusión que no me sume Y me declaro fuera del odio que solo nos consume Voy a empezar a disfrutar más el momento Mi vida es esta y quiero vivirla estando contento Y no me digan que el amor no es importante No van a verme triste por un instante Que no nos quieran manejar como ganados Soy más libre desde el día que dejé al odio de lado Y que no me digan que el amor no es importante No van a verme triste ni por un instante Que no nos quieran manejar como ganados Soy más libre desde el día que dejé al odio de lado ¡Gol! 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 ¡Gol!